Ninguna duda. Esa amiga mía, la amo con toda mi alma, pero más allá de todo, ha sido cuotaparte fundamental para mi inicio en la maternidad, sobre todo en la fertilidad asistida. Y encontró, después de muchísimos tratamientos, 12 más precisamente, si vos estás en un proceso de tratamiento o tenés un familiar, una hija, una sobrina, una nieta, que está en pleno proceso, hay que ser muy amable con el otro y entender que el otro capaz no está pasando el mejor momento de su vida. Bueno, ella hizo 12 tratamientos, familia tradicional. Yo vi en ella todo lo que dije, si algún día me llega a pasar algo con respecto a mi fertilidad, voy a ir por donde fue ella. Bueno, las vueltas de la vida me llevó a que mi cuerpo me decía que no. Y gracias a sus médicos y a su experiencia y a su familia, me fui animando. Y hoy soy mamá soltera por elección de dos criaturas que yo amo locamente y que son maravillosas, que son Lola y Charo. Bueno, ella, y ahora la voy a presentar formalmente, en el teatro encontró en primera persona cómo contar con humor ese camino terrible que fue esos 12 tratamientos y la previa de los 12 tratamientos y todo lo que significa para una mujer. ¿Escuchaste lo que te acabo de decir? 12 tratamientos. No, me pincho. 12 tratamientos. El 12 fue el que trajo a nuestras vidas a Toto, a Uma y a Lola, estos trillizos maravillosos que hoy tienen 13 años. Nos subimos al escenario para contar en primera persona una familia tradicional y una familia monoparental de qué manera hay que ser feliz para llegar a la maternidad y la fertilidad asistida. Les pido un fuerte aplauso para mi amiga Pani Chama. Qué fin, joder, que te saludo como, cuando uno va al programa a una amiga, ¿viste cuando tenés ganas de decir, ay, ese tema que están ahí, ay, la comida que está allá. La amamos, está más loca que una cabra, pero la amamos locamente. Porque el tema del celibato, de todo eso, la obra in vitro, arranca justamente con la época de los 80, 90, que éramos más inocentes, que éramos románticas, que cotizaba el beso, el beso era como chapaste, era como, uf, cotizaba en bolsa, que el hombre tenía ahí, le toco el... No, no, no. O sea... Estamos de la tarde. Pero dije, toco... Está bien, un pecho. Pero que arranca con toda esa búsqueda, porque una cosa es no querer ser madre o padre por elección, y otra cosa es no poder. Que hay no poder. A mí lo que me costó, primero, conseguir alien, y que con ese alien tengas el proyecto de que los dos quieran dar vida al mundo. ¿Cómo vas? Donde yo siempre hago el chiste de que, a ver, existían los gentisciosos regantis, pero no te hablaban de tratamiento. Era tabú. Era tabú. Lo que pasa es que hoy los tratamientos de fertilidad asistida, múltiples, prácticamente no existen. Antes era más común porque eran pruebas que tenían que ver cuál prende, y a veces no prendía ninguno y llegó que te prendían cinco. Exacto. Era locura. Y después me fui involucrando en la parte de abogada que soy, aunque no lo crean, en lo que cuando yo estaba en medio de los tratamientos, recién se abría Facebook. Y yo me sentía muy sola, muy en un portal paralelo, y empecé a escribir hoy tal cosa, como ¿quién me va a entender? Pum, pum, pum. Y empezaron gente... Bueno, es un nicho muy... Indy. Hay mucho... Hay tabú. No, pero hay tabú todavía, ¿eh? Claro, pero, para. Debo, aunque hoy te muestren, ahora que hay tutorial de sexólogo, cómo agarrar, cómo poner, cómo sacar, cómo Paulina cocina, cómo el francés, cómo amar, cómo no amar, no deja de ser un ámbito privado. Muy. No deja de ser un ámbito que ya no hay tradicional. No, las leyes hay un vacío. Sí, total. Porque hasta que salió la ley en el 2011, cuando se hicieron los trillis, la ley, un juez, ¿cómo le explicabas? Que vos no quedás de tres tiros. ¿Cómo le decís? ¿Cómo coger tres de por vida? ¿No entendés que tal vez... Bueno, la ley de fertilidad asistida, que en 2013 fue que llegó a nuestras vidas, tiene grises como todas las leyes, pero le permitió a muchas familias tradicionales o monoparentales tener como una especie de camino para poder llegar. Yo contaba recién, Pani, me da mucha gracia hablarle seriamente esta noche. No, 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 yo no tengo que... Si ustedes supieran cómo yo conozco a esta mujer... No tengo que mirarla a los ojos, no tengo que mirarla a los ojos, porque nos ostentamos. Esta mujer ha estado embarazada de trillisos y quiero contar algo, vos no escuches. Esta mujer logró, después de 12 tratamientos, los trillisos, imagínense, tres pibes en la panza, eran una locura. Y me dice, estoy por parir y quiero ir depilada. Quiero ir con el cabado. Escúchame, Pani, te van a hacer una cesárea. ¿Para qué te depilas? Había perdido mi femineidad también. Entonces me dice, pero no entendés, yo me quiero depilar, pero yo te ayudo, si querés, pero es por cesárea. Bueno, no les voy a contar cómo ni cuándo, pero... Sí, me tuvo las cachas para llegar. Depilamos. Porque como sabía que era un pedazo múltiple, sabía que iba a tener muchos espectadores. Y ella quería estar lisa, lástima. Algo digno, porque cuando uno va por tanto tiempo, en un momento no sabés dónde te queda el útero, el coso, la pinchada, estás como mediana. Es un montón. Están todas parientes, Mirta Legrán embarazada, no sé, Verónica Castro lo daba a un hermano. Pensás que todo el mundo... Estás en un mundo surrealista íntimo. Y sentís como que todo el mundo queda y vos no. Exacto. Tremendo. Pero ¿por qué yo no? Y viene esta que no lo buscaba. Ay, no sé qué me pasó. Pero la puta, me estoy buscando hace veces, años, y no quedo. ¿Por qué ella sí, yo no? Está mal preguntarse eso, pero pasa. Y también, al hombre también, ¿eh? Porque un hombre, agarro el Iberi como agarro el de la cámara o agarro ahí. Pero un hombre también, porque tener que ir a un cubículo, a una extracción de semen, que es algo privado, y que tal vez te quede la cara de Di María o te quede... Bueno, pero tenés que llevar un frasquito en un lugar donde sabés que no es el de orina. Ya el de orina nos da vergüenza, es decir, es muy íntimo. Y vos estás en la sala de espera acá, ¿qué tal? Y sabés qué pasa el Iberi ahí, es... ¡Ah! ¡Se va! ¡Eh! ¡Oh! Entonces, hay una invasión a la intimidad. Y después el tema de las leyes, en que la ciencia avanzó demasiado a lo que quedó obsoleta la ley. Por ejemplo, en Argentina, es la ley del matrimonio igualitario, pero si Darwin, Dios, quien creó que para generar vida humana, todavía Zuckerberg no lo hizo, y Elon Musk tampoco, hay una semilla del masculino y hay una semilla de la femenina, y hay algo que hacer. Sí, sí. Entonces, para mí era un mundo muy paralelo. O sea, ¿qué es esto de entrar al laboratorio? Pará, porque estamos hablando de que el miércoles... ¿A qué hora? Ahora la otra cuento. No, pero pará, porque digo, el miércoles... Llegué a la conclusión, mirá, encontré la carta del primer in vitro que hicimos en el teatro Chacarerean. Laura tenía 10 meses, va a cumplir 6 años. ¿Pero no sabés por qué cuando me dicen, ah, y Débora es la que participa porque es famosa? No, porque yo con... Yo, pará, yo tenía el tema de que cuando tomaste la decisión, hoy en la era de pandemia de tutoriales de cómo tenés que vivir, cómo tenés que amar, cómo tenés que esto, cómo tenés que lo otro, es muy particular. Entonces, a mí no me querían como referencia de, no, ¿cómo lo haces? Como te salga. Sí, todo como sale. Bueno, cuando vos viniste, fui la antítesis de lo que no hay que hacer. Bueno, pará, yo elegí esta mujer, como verás, es un poquito explosiva, y cuando yo tomo la decisión de arrancar mis tratamientos de manera monoparental, porque ya mi cuerpo dijo, bueno, estaba soltera y no me voy a enamorar, no tenía milas de enamorarme, dije, no me voy a estar enamorando o buscando a alguien para... Una muy buena mamá, yo te veía con... Pero más allá de eso, digo, me acuerdo que empecé el camino, digo, ¿en qué momento yo pensé que esta mina, con la locura que tiene Galopante, me podía acompañar desde la tranquilidad? Porque ahí está el tema de las tutorialistas que hoy quieren, te acompañan en tu tratamiento de fertilidad porque fui paciente. Pará, cada paciente es individual y cada historia es individual. Yo recién hablaba con Eliana y Daniela, que era un matrimonio igualitario, y me empezaron a contar cosas de la ley. No, pará, como son dos mujeres, la ley te va a cubrir a ella, y si no tenés tu compañía, no te va a... O sea, o dos varones, Pablito, que estaba en contacto con Robert, y de repente vienen a este país a hacer la gestación, pero no hay ley de gestación. No, no hay ley de subrogación de vientre. Subrogación de vientre. Pero, ¿qué pasa? También tuve oportunidad en ese momento de comunicarme con gente que iba a Kiev porque no podían hacerlo en Estados Unidos, o que la ley de Kiev estaba más avanzada. Después estalló la guerra. Una vez tenía familias argentinas que me iban contando, estamos ahora pariendo en un búnker. No, es un submundo que no lo transita, no tiene la más pálida idea, y es difícil tener empatía. Ahora pregunto, ¿cómo surge...? Contame un poco de... ¿Vos vengas al teatro? No, si yo te voy a acompañar toda la vida. ¿Sabés por qué? Porque quiero decirlo ahora por qué. Porque yo tuve una obsesión, qué pobre. Débora, tenías una diabetes gestacional. Y yo lo único que era, era... Ay, Débora, después de los 45 ser madres, vos no sabés la esperanza a acosar. Porque yo ya venía con ese issue de tratar. Y hay un nicho de muchas mujeres que no. Y vos me decías, Pani, ¿qué bandera? Y estabas lanzando. Débora, vos no tenés idea de la esperanza que vas a dar. Porque yo sé... Cuando yo arranqué sola, me hubiera gustado tener personas que lo hablen. Personas que lo hablen, gente que tenga... Todavía no hay mucha gente que lo hable. Después llegó el chiste que apareció Mirko, Flavio Mendoza, lo que quieras. Hoy es como natural para Doña Rosa hablar de fertilidad asistida. Pero en un momento era tabú. Escúchame, tabú. ¿Cómo surge en tu vida? ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué se te ocurre in vitro? ¿In vitro es una obra de teatro? Primero, porque no soy psicóloga y no iba a ser el tongo de... Ay, yo te acompaño en tu tratamiento. Porque ya te diste cuenta que te volví loca. No, no me volviste, lo que fue hermoso. Pero digo, nunca... Ah, Débora, casi te agarré el documento porque yo quería saber si quedaste o no y te decía, dame, dame, que me hago pasar por vos en el laboratorio. Fui al laboratorio haciéndose pasar por mí. Imagínate que no se dieron cuenta que no era yo. No, pero bueno, son cosas que... Mira, se me ocurrió porque yo venía haciendo muchos posteos en la época que no existía esta pandemia de... Oliveri, ¿cuántos seguidores tenés? Pará, vos que te veo todas las mañanas. ¿Cuántos seguidores? Hacemos juntas un live y la gente buscando seguidores en vez de historias como las cuenta él. Entonces me empecé a encontrar, no con mi historia, me empecé a encontrar con historias de muchas personas. Dije, guau, qué enriquecedor. ¿Cuál es mi talento? Yo venía de hacer Panic Attack con Fede Cirulnik, haciendo un random hablando de amor, todo. Y Marisol Grasso dijo, anímate sola a contar tu historia. No, ¿quién me va a venir? Débora y mi... Pará, y tomaste... Un montón de mujeres y hombres que están en el camino. Y tomaste la edición de... A ver, yo lo resumo en... ¿Puedo interrumpir algo? Que hoy dijiste un montón de mujeres. Al principio todos pensaban que era un nicho de mujer cuando yo hablaba de Invitro. No, no, bueno, no. Y en un momento se me llenó la sala de hombres y dije, guau, porque me es muy difícil decir que no es stand-up, que no es unipersonal. Que se habla más o menos de coloquialmente, porque no soy una técnica que va a decir, oh, se ha desprendido el embrión del endometrio, por lo cual el hidrosalpix que hemos logrado... No, es obvio. Una persona que pierde un embarazo, una ilusión, en ese momento sin ley, plata. Yo decía... Es emocional. Es emocional. Y aparte me parecía injusto como que alguien que puede vender un auto lo pueda hacer y la persona que está en un pueblo que tiene que alquilarse un departamento. Tener ese día al ovario y decirle, esperá porque hoy el departamento lo tengo y esperá que el juez me dé un amparo. Ah, no, y esperá porque el doctor no atiende el sábado. Así que en el laboratorio... El cuerpo es el cuerpo. Total. No entiende que el sábado de la noche estar en el laboratorio. No. El útero no te dice el óvulo. Ah, bueno, esperá que me quedo acá sentado en el ovario a esperar que sea el lunes y abra la... Y los centros empezaron a abrir el tema que tuve oportunidad de viajar, por ejemplo, a Israel, con una amiga bióloga que fue la que me dio esperanza. Me decía, Pani, te voy a decir algo. La ciencia gana. Le digo, pero yo no puedo más. Yo no puedo más. Hasta acá llegué. Yo, siendo judía, me fui a... Lo miré a Jesús y le dije, entre nosotros como una hostia. Le digo, dame algo. Sí, es verdad. O sea, si tenía que ir a la iglesia marodoniana porque dejó perniado a todo el mundo. En un momento empezás a creer que a todos lados cuando te dicen... Parece que tu vecina quedó embarazada en el Valle de la Luna. Hoy va... Y en un momento se pierde el amor. Por eso digo, vieron que ahora está la era de que hay muchos sexólogos que te dicen cómo besar, cómo... Andás a ser un sexólogo de la fertilidad planificada porque hasta que vos te suena la alarma que no podés quedar, vos decís, hola, la temperatura, estoy ovulando hoy. Ahora. Tienes que tener ganas. No, no, no te importan las ganas. Querés la semilla. Entonces, en un momento lo ves en mi matrimonio, hombre que tiene la semilla, como, loco, tráeme la semilla ahora. Tráemela ahora. Hoy, Claudio. Porque hoy estoy ovulando. No importa si... Ay, no. Vamos a hacer el amor, a ver si los hijos te eligen. Ahora, agarrá, tráela y adentro. Entonces, es un ámbito sexual. O sea, que es como decían... Y que se pierden un montón de cosas. Que se pierde porque sos Steve Jobs. A ver, hoy estoy ovulando. Pará, pará. Voy a... Tres días en esta casa, semillita, sin omitir intro y adentro. Y después el día que te viene esa indisposición, esa menstruación. Sí, es terrible. Es terrible. Porque vos no estás menstruando el óvulo, el periodo, no. Estás menstruando ese tratamiento que no fue, esos meses que costó que haya óvulos, si servían o no servían. Porque es que, a ver, lo voy a decir muy en criollo, en la sospermia o en casos como el hombre, según ahora, la ciencia avanzó más para curarlo. Pero la extracción del hombre tiene que venir o por el pinchazo del huevín o por una masturbacín. Sí, escuchame una cosa. El rotín. Es lo que sacó él con la manga, pero en versión de cuajos. Escuchame una cosa. Entonces, bueno, estoy hablando como una pastelería, ya no sé en qué idioma hablar. Escuchame una cosa. O sea, el miércoles, ¿a qué hora nos vemos? Ah, no vine a hablar de fertilidad. Es que no tengo nada en el in vitro, no. El miércoles estoy volviendo a hacer in vitro. Tuve la oportunidad, de verdad, de hacer in vitro pensando que era una función y quién va a venir. Y fue boca en boca, no fue por seguidores, no fue por, a ver, por hacer publicidad en todos lados. Fue, vení. Primero venía una persona y te decía, vine con mi tía, si me entiendes. Vine con mi hermana. Bueno, mucha gente lleva familia. Primero, para que la gente entienda, Pani. Es un relato. Somos chaman y chirolita. No, escuchá. Es un relato con humor del camino hacia la fertilidad. Asistía de una familia tradicional, ponele, que es ella con Claudio. Vinieron los trí. Y yo, de una familia monoparental, me sumo en una participación especial en ese escenario maravilloso. Y es un poco compartir, no sé si la palabra exacta es el dolor, pero ¿de qué manera fuimos transitando esa situación en momentos de mucho dolor, en momentos de mucha alegría, en momentos de mucho sarcasmo? O sea, es ella mucho tiempo más, insisto, 12 tratamientos. Pero una mujer o un hombre también sufre por uno que ha perdido. No hay un termómetro. Ya lo sé, yo estoy contando tu experiencia en el escenario. O sea, ella ha perdido 12 tratamientos y va a contar su experiencia en in vitro. Y la de muchos. Y la de muchos. Cambié el guión. ¿Me escuchás? Sí. El miércoles. Bueno, bueno. ¿A qué hora y en dónde? El miércoles voy a estar en el Poncho Teatro. Vamos a estar. La verdad que tuve el coach de Fabián Bena, que me parece un actorazo. Me encanta la dirección de Mauro Tomasone en también dar las pausas. Porque no es, ay, me cago en la risa porque hoy ya tengo brillizos. No, a mí el humor me rescató. A mí en ese momento Facebook me hizo dar cuenta que no estaba sola. Por más que no había comentarios y era todo por privado. O sea, yo cuento que lo viví. El humor me secó las lágrimas. El tratamiento optimista. ¿Vieron cuando dicen en los velorios salen los mejores chistes? Entonces, a mí no significa que sea Paulina cocina de... La fertilidad. La fertilidad. Significa que trato de narrar lo que uno vive. Porque también cuento cómo se vivía en los ochentas cuando empezó. Y cómo está hoy en el 2024. El miércoles. El miércoles. Sí. A las 20 horas ya con localidades agotadas. Porque viene toda mi familia, somos 8 mil. No, dale, mentira. Quiero decirte que me da placer el espacio. Ese flyer no me gusta porque yo quiero que in vitro sea. No me importa. Bueno, Pani, no importa. Estamos poniendo este ahora. No somos Chaman y Chirolita. Pero es lo que somos. ¿Qué vamos a hacer? Olmedo y... No, no, dale. Bueno, dale. No, no, de verdad. Gracias. Porque más allá de la obra es como que seguimos con un montón de gente, que yo lo digo anónima. Vos tenés hoy un micrófono o un espacio. Están luchando por esos vacíos de la ley y por las leyes que no están. Total. El camino recién empieza, pero los esperamos el miércoles 16 de octubre, 20 horas. Los esperamos creo que para el 28 de noviembre. En noviembre continuamos el Epoldo Bambarichal 129, el teatro de Fabián Vena, para aquel que es medio cholulun y quiere venir. Los esperamos y en noviembre repetimos nada. Y no es para gente que esté tratamiento, eh, Osco. Porque no es que si vos ves una serie de asesinos, sos asesina. In vitro te toca emociones, llorás, te divertís, vas a la parte retro, hablas del amor, hablas de la elección. No es solo hay que estar en tratamiento. No, vení, disfrutá y después mové el algoritmo. Bueno, ahora 16 de octubre, noviembre, que quédate sentada ahí. En noviembre nos reencontramos, pero ahora nos vamos a un corte y vamos a probar todo lo que hizo mi amigo Morgan. ¡Gracias!